Últimos 11 minutos para conversar con Carlos Caramelo, analista político. A ver cómo está el nuevo mapa político, cómo quedaron los partidos políticos, qué se viene, estas alianzas de gobierno raras que se arman y se desarman minuto tras minuto. Carlos Caramelo, Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? ¿En 11 minutos que te cuente todo eso? No, 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 no te puedo. Un resumencito. Me parece que, mirá, lo que está dejando claro es esta suerte de caleidoscopio, porque viste que es como un caleidoscopio, se va armando, en la medida en que se va girando, todo se va armando con imágenes diferentes, ¿no? Me parece que la primera cosa que indica es la falta de poder absoluto de mi ley. Digo, mi ley, como candidato, tiene esa característica rara de ser un tipo que no reúne el poder en sí mismo. Reúne el poder de los votos, pero un poder que es muy esquivo, ¿sabes qué? Digo, te votan un domingo y el miércoles te niegan, así que no hay... Tiene los votos, pero no tiene territorio, no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, o sea, no tiene absolutamente nada más que los votos, que como decís vos, se le pueden ir rápido. Claro, y me parece que había, como cuando Macri hace su jugada de enroque, hay como una fantasía en Macri de que va a poder ocupar de alguna manera de nuevo el poder, un poder que le resulta esquivo a él directamente, porque es un tipo que tiene, por muchos sectores, tiene el boleto picado, él personalmente. Y no va a ser así, digo, mi ley ahora lo que está haciendo es construyendo un poder. Construyendo un poder que no sé cuánto, primero, no sé cuánto conseguirá de ese poder, pero es un poder que necesita para, por lo menos para gobernar más allá de lo volitivo, porque hasta ahora mi ley es un conjunto de ideas que dice que va a practicar, que en torno al devenir de la democracia son impracticables en tanto y cuanto no tenga Congreso, digo, ¿no? Te lo digo, ¿está construyendo bien ese poder? Construye como puede, porque además es una suerte de analfabeto político que anda a los empujones en el mundo de la política, y le deben decir cosas diferentes al oído. A ver, si hay una cosa que exhibe la falta de training político de mi ley, es el segundo debate, digo, el debate con masa, era un debate entre un chico de séptimo grado, digo, y un estadista. Sin que Sergio sea un estadista, lo que quiere decir que te marca, que realmente mi ley es lo que Brecht llamaría un analfabeto político. Ahora, actúa, digo, como por impulso, te diría. ¿Cómo está construyendo ese poder? A ver, a mí me parece que no, pero andás a ver lo que tenés a la mano, porque vos construís con lo que tenés a la mano. Decía Perón, el ador se hace con barro y un poco de mierda, digamos, ¿no? Un poco de bosta era, en realidad. Y me parece, digo, me parece que lo que está buscando es gente que tenga algún tipo de training ni en la política y genere lo que él cree. A ver, cuidado en donde se apoya, digamos, porque apoyarse en Caputo, con los antecedentes de Caputo, de toma y fuga, apoyarse en Caputo, que puede ser un amigo de BlackRock, y BlackRock le debemos 16, o nos tiene hecho juicio por 16.000 millones de dólares, porque compró una deuda por un litigio. Digamos, ¿dónde se apoya? Pero en eso no tengas duda, pero, digo, más que apoyos, eso son imposiciones. Vos me hablás de construir poder, y yo te digo, pero ¿cómo lo construye el poder? ¿Dónde se apoya para construir el poder? Primero lo está construyendo tratado de cooptar cuadros de lo que fue, juntos por el cambio, que le pueden asegurar algún tipo de presencia en las cámaras. Después construye poder entregando pedacitos de su gobierno, o pedazos de su gobierno, a los que él considera son el poder del mundo. Digo, Caputo es un caso clave. Arregla con un sector de la economía de los Estados Unidos, arregla, en todo caso, ni siquiera con Wall Street, arregla, digo, con el sector más oscuro de la economía. Y si no, ¿con quién va a arreglar? Digo, porque ¿sabes qué pasa, Néstor? Es un outsider, es un tipo que viene de la nada. Sí. Entonces no tiene terminales. Digo, es un colectivo puesto en movimiento que no sabe a dónde va, porque viste que además cambia todos los días de rumbo. Ahora resulta que... ¿Viene de un canal de televisión? Sí, qué sé yo. Ni siquiera de un canal serio, digo. Viene de una entrevista con Fantino, que bien hubiera hecho si hubiera seguido dedicándose al fútbol, ¿no? Y con el pelado de Crónica, que es un tipo de la plata que no puede caminar por la plata. Entonces digo, ¿viste? ¿De dónde viene Millet? Pero viene también, ¿sabes qué? De la furia que provoca la política profesional y de la rabia y del hambre y de lo que ha dejado estos últimos ocho años de gobierno. También viene de Millet. Y viene de nada, de una cosa que ahora es imprescindible. Lo decía anoche Luis Ventura. Uno de los trampolines de Millet es el peronismo. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Le cuidaron tanto los votos en la primera vuelta que lo... No, no, yo te lo digo. Además del pésimo gobierno. El pésimo gobierno es el trampolín de Millet. Por supuesto. Pero por supuesto. Por supuesto. Pésimo gobierno del cual, viste, que ahora nadie se hace cargo. No, nadie fue. No, nadie fue. Ninguno estaba ahí. Resulta que los que tuvimos la culpa fueron los que... De todas maneras, ocurre algo socialmente raro. Es que es difícil encontrar quién lo votó. Porque Millet, por eso vuelvo a decirte, porque Millet es el fenómeno de los que lo voté porque creí que no iba a ganar, de alguna manera limpiando su conciencia de que no iban a votar este gobierno que los había asumido en el hambre, y de los que yo no voto peronista. Como si Sergio Massa fuese peronista. Claro, sí, sí. Es el fruto de la ignorancia política. Bueno, se me acabó el programa. Bueno. Lástima, daba para un rato más. La seguimos otra sábado. Le dejo una de Bernard Shaw. Bernard Shaw decía que la política se hace o se padece. Claro. Bueno, padezcamos. Padezcamos. Le mando un abrazo, Néstor. Un gran abrazo. Gracias, gracias. Gracias a vos. Gracias. Le da a Carlos Caramelo, consultor en la lista política. Bueno, nos vamos. Nos tenemos que ir. Se nos acabó el programa. Son casi las nueve de la mañana. Faltan tres minutos justos para el cierre. Así. Ahora vamos. Gracias por ver el video